...nublada, cierto, la ofensiva del TCF, aparece Felipe González Burgos con toda su experiencia, cierto, y mete esos dos primeros puntos. ¡Y atención! ¡Triplazo! ¡Qué bomba que coloca Juan Manuel Rivero! ...positivo y hacía rato que no veíamos un partido así de TCF. Y ahora viene Valdivia, mira, Rivero solito en la bandeja, Piacere convierte... ...la basura en el sexto, convierte dos para el cuadro del Calle Calle que pasa arriba nuevamente. ...viene Felipe González Flores, el triple, lo recupera Waddell sin problemas. Ahora viene para Rivero, Rivero... ...bomba para el CDB, lo hace Juan Manuel Rivero. Y la recupera Gerardo Islay, viene saliendo rápidamente Ugalde, mira ese juez, Ugalde, 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 Ugalde. La descarga ahora para Rivero... ¡Qué bien! ¡Rivero! ¡Triplazo! Tremendo triple del CDB para cerrar un segundo cuarto fenomenal para el cuadro de Valdivia. Lo mejor del básquetbol chileno en la palma de tu mano. Y mira, mira la jugada, dos más para el cuadro de Valdivia. ...viendo al campo, a la cancha. Es que le cambió la cara al Deportivo Valdivia, de hecho, buenas asistencias, altos triples. Mira, fíjate con triples... ¡Mira Rivero! ¡Triplazo! ¡Bomba para el CDB! La diferencia, se complica el partido para el Deportivo Valdivia y se enciende el público acá en San Fernando. Y hasta el momento es total y absolutamente... ¡Viene Rivero! ¡Viene Rivero! ¡Rivero! 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 Yo te voy a decir sorpresivo. ¡Es sorpresivo lo de Rivero! Para nada, se ha convertido en los momentos difíciles. ¡Rivero, otro triple para Valdivia! No, no, no tuvo en este tercer y cuarto cuarto. Vuelve Chialba. ¡Atención, Valdivia! ¡Uy! ¡Triple de Rivero! Bajo ningún motivo. Y viene el Peyo Sandoval. Viene Pedro, atención. A jugar con Wobel. Y este con Rivero. ¡Rivero, el triple de Rivero! ¡Bomba para Valdivia! Tiene la muñeca caliente. Juan Manuel Rivero, tres más para el CDB. Sí, queda solito Rivero. Y ya cambio. ¿Qué cambio le dio de cara al TCF este Chalba? Muy bien, muy bien. Propositivo totalmente. Totalmente. Viene ahora... ¡Rivero! ¡Bomba para el CDB! Está peleando. Sigue peleando el CDB 84-80. ¡Gracias por ver!